Más o menos ¿Cuántos? 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 ¿Nos da chance de tomar la foto? ¿Gelacio? ¿Media quibra? ¿Gelacio? 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 ¿Qué pasa? Un poquito más abajo el cinturón ¿Ven? Si es así Oye, perdíame, cortado para acá. Calaco, métete más. Calaco, métete tantito. Así, ahí salió todo. La única razón es comunicación. Cortado aquí y ya son las ángeles. Gracias. Gracias. La verdad es que a la una, entonces es que a las doce. Mariana, ¿contenta de haber dado el peso? Sí, muy bien, estoy muy contenta. Estamos muy bien. Ahora vamos a entrar un poquito para sudar y pues mantenernos. Ya nada más estamos haciendo rapidez, soltura y ya para llegar así que como filo de navaja para la pelea. Todo marcha sobre ruedas en la preparación. Sí, todo marcha muy bien. La verdad que me siento muy bien en esta preparación. Hemos estado trabajando bastante, bastante bien, más concentrados, más enfocados. Y el único que ha cambiado quizá un poquito más es el enfoque y la dedicación, pero estamos al 100. ¿Tu prueba de esfuerzo? Mañana la vamos a hacer ahí en el gimnasio. Yo creo que la vamos a hacer aquí. Todavía no tengo bien entendido de dónde, pero mañana la hacemos y cerramos la preparación. ¿Ya mañana cierras entonces? Ya mañana cierro. Porque me rinó muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.